En este caso vamos a aprender a hacer esta bella medusa para que complemente sus escenarios marinos. Fíjense, hacer esta medusa es muy sencillo y solamente usted va a necesitar un globo 12 pulgadas, color transparente, pues en este caso de color transparente. Vamos a necesitar una geoflor, estoy usando una color rosado, pero fíjense que tenemos color rojo, tenemos color amarillo, eso va a ser a gusto del consumidor en este caso. Vamos a necesitar unos globos 5 pulgadas para hacer los ojitos y vamos a necesitar twister 160 de color transparente. Eso es para hacer los tentáculos de nuestra medusa. Vamos a necesitar también un marcador de tinta indeleble, inflador manual y también vamos a necesitar un izador eléctrico para poder inflar el globo más grande. Fíjense, vamos a proceder a realizar este proyecto. Vamos a inflar el globo, el globo. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Lo que estoy haciendo es sobreinflándolo, es decir, inflándolo de más para que el globo se estire y podamos hacer la técnica de la manzana mucho más fácil. Ahora vamos a proceder a hacer la parte, lo que es como el cuerpo de la medusa, que es inflar el globo geoflor. Para inflar el globo geoflor es importante introducir bien el pico del inflador lo más adentro posible, de modo tal y de que se nos infle primero esta parte de la flor. Entonces, fíjense. Y de último se nos infle la parte por donde está entrando el aire. Una vez ya lo hemos logrado, verificamos que la flor haya quedado simétrica, sino con cuidado lo vamos haciendo y procedemos a amarrar. Una vez usted haya amarrado, elimina el exceso de globo que le está sobrando. Lo elimina y ya tenemos esta parte elaborada. Ahora vamos a proceder a inflar lo que son los tentáculos de la medusa, que es inflando los twister 160. Entonces, vamos a buscar la mitad de nuestro twister. El twister 160, aquí tenemos la primera mitad, y vamos a hacer la segunda, el segundo twister, la mitad. Vamos ahora, una vez que tenemos las dos mitades, vamos a unir entre ellos. Así. Vamos ahora, una vez que tenemos las dos mitades, vamos a unir entre ellos. Vamos ahora, una vez que tenemos las dos mitades, vamos a unir entre ellos.